Buenos días amigos, permitidme antes de empezar con el comentario en sí, que os lea un pequeño párrafo, un pequeño texto. Llamad mi Ismael, años atrás, no importan cuántos exactamente, hallándome con poco o ningún dinero de la faltriquera, y sin nada que me interesara, especialmente en tierra, se me ocurrió hacerme a la mar por una temporada, a ver la parte acuática del mundo. Moby Dick, efectivamente, cualquier persona que haya leído Moby Dick, identifica esas dos palabras, llamad mi Ismael, con la novela. Incluso, no habiendo leído la novela, todo el mundo sabe que Moby Dick empieza así, pasa algo parecido con el Quijote, con esas palabras en un lugar de la mancha. Moby Dick, de Herman Melville, no es una novela sobre el mar, eso sería demasiado simplista. Moby Dick es, sin ningún género de dudas, al menos en mi humilde opinión, la gran novela sobre el mar. La gran novela sobre la aventura del mar, y en mucha distancia las demás. Quizá puede que le sigan algunas novelas, algunos libros de Joseph Conrad, algo de Robert Louis Stevenson, pero todo ello a mucha distancia. Yo creo que no hay una novela tan redonda, tan rotunda sobre la aventura del mar como Moby Dick. Moby Dick está llena, es una novela más allá de la aventura de la caza de ballenas, o de la pesca de ballenas, como preferiría decirlo, porque de ambas formas es correcta. Es una novela llena de claves, de claves ocultas. Y creo que una de las cosas que más nos gusta a los que somos aficionados a la lectura de Moby Dick, es que cada uno le podemos encontrar un significado distinto a la novela, a esas claves. Moby Dick habla de muchas cosas, habla de, aparte de la aventura del mar, por supuesto, habla de la locura, habla del rencor, habla de la vida, habla de la muerte, habla de Dios, de las creencias religiosas, y sobre todo habla de la autodestrucción de una persona encarnada en el Capitán Ahab, ese marino mutilado cuya alma se iba volviendo cada vez más negra, mientras perseguía a la gran bestia blanca. Los personajes de la novela son simplemente redondos, perfectos, interesantísimos, todos ellos con una vida que les hace saltar de las páginas. El propio Ismael, Cuicuig, el arponero polinesio, caníbal, con el rostro lleno de cicatrices, Los pilotos, Stab y Starbuck, yo recuerdo cuando leí la versión infantil de Moby Dick, siendo un niño me dejaban perplejo porque decía que comía filetes de ballena, ¿verdad? En fin, una novela imprescindible para cualquier amante de la aventura del mar. Lo que sí es cierto, he mencionado antes de la versión infantil de Moby Dick, es que no es una novela para niños. Hay gente que me dice, bueno, pues mi niño va a leer Moby Dick, y tu niño iría a leer una versión condensada infantil o juvenil de Moby Dick, porque Moby Dick no es un libro fácil, Moby Dick es un libro muy complejo, muy denso, muy difícil y para cuando ya se tiene una cierta madurez intelectual. Es una pena hacer leer el Moby Dick original a un niño. Hay versiones para jóvenes, incluso cuando yo era un chaval estaba Moby Dick en cómic, no sé si recordáis aquella colección de joyas literarias juveniles, ¿verdad? Lo que poca gente sabe es que Moby Dick tiene una base real. Esa base real es la historia del ballenero norteamericano Essex, que en el año 1820 fue hundido en el Pacífico por un gigantesco cachalote blanco también. Herman Melville le hizo una larga entrevista a uno de los sobrevivientes del barco, a Nickerson, que era a bordo del Essex. Este barco era un joven grumete, cuando ya este señor era casi un anciano. Y de esa entrevista y de los hechos que concurren en la aventura del Essex, nace Moby Dick. La historia del Essex se ha estrenado en cine hace no mucho, en diciembre ya está en DVD, disponible en DVD. Quien no la haya visto, le recomiendo encarecidamente que la vea, porque es una estupenda película. Sin ser una obra maestra, es una estupenda película muy correcta y que narra la aventura de los balleneros de una forma muy efectiva, muy efectista. El Essex en 1820, como os he dicho, salió, era un barco de la matrícula de Nantakec, que salió a pescar ballenas o a cazar ballenas, a una larga campaña de caza de ballenas, y se dirigió al Océano Pacífico. En Ecuador, hace una escala en Ecuador, donde se encuentran con un capitán, con el capitán de un ballenero español, que en la película está interpretada por Jordi Moyá, hace un pequeño papel, que les advierte de que hay una gran concentración de cachalotes en determinadas zonas del Pacífico, pero que hay un gran cachalote blanco, de casi 30 metros de longitud, que ha hundido su barco, y a él le ha causado serias heridas, le faltaba un brazo. Hacen caso omiso a lo que le dice este barrio en español, y emprenden la caza del cachalote. El cachalote, evidentemente, acaba hundiendo al Essex, y sus supervivientes en tres balleneras, al principio eran tres, luego quedaron dos, y todos emprenden una larguísima travesía a la deriva, un auténtico viaje hacia la locura, donde incluso llegan a comerse a algunos de los tripulantes para poder sobrevivir. La película tiene dos partes, una primera parte, que va desde el principio de la película hasta cuando el cachalote hunde al barco, al Essex, y una segunda parte, que es toda esta aventura que os he contado de cuando quedan a la deriva. Para mi gusto, la primera parte es infinitamente mejor que la segunda, además que está muy bien documentada. En la primera parte, por ejemplo, se ve cómo cazan a los cachalotes, a las ballenas, de una forma muy realista. Las ballenas, se han visto los arpones que se utilizaban para la caza de las ballenas, que eran un mango de madera con una albarilla larguísima de hierro, y una punta muy grande. Esa albarilla tan larga de hierro, rematada en una punta muy afilada, era para que el arpón penetrase muy profundamente en el cuerpo del animal. Primero rompía la piel, la capa de grasa, que en el caso de las ballenas es muy gruesa, la carne, las costillas, y posteriormente acababa entrando en los pulmones, produciéndole al cachalote o a la ballena una hemorragia masiva que la mataba. Las ballenas morían ahogadas en su propia sangre. Hay una escena muy interesante en la película en la que se ve como uno de los cachalotes arponeados acaba echando sangre a chorros por el aventador. El aventador es el agujero que tienen las ballenas. Puede ser que se ven salir los chorros de vapor de agua o de agua. Está muy bien documentado cómo luego amadrinan el cachalote y el barco y cómo van extrayendo los distintos productos que posteriormente venderían. El aceite, que se obtenía fundiendo la grasa del cachalote. El esperma, el esperma de ballena, el espermaceti, que es un líquido que los cachalotes tenían en la cabeza, tienen en la cabeza, perdón, en un órgano, una especie de oquedad de cavidad que tienen en esa enorme cabeza que tienen. También, que se llama órgano de espermaceti. Y que era utilizado para hacer velas de alta calidad. Era utilizado en perfumería, era utilizado en marroquinería, para curtir pieles. Era realmente caro. Hay una escena muy curiosa cuando están extrayendo el espermaceti que para rebañar el fondo cogen al grumete, a Nickerson, al que Herman Melville entrevista para escribir Movedic y lo meten dentro del agujero, ¿no? Y le, en fin, cuentan lo mal que olía. Efectivamente, el espermaceti es uno de los peores olores que hay en la naturaleza. Hay un tercer producto que los balleneros sacaban de los cachalotes, que es el ámbar gris, que es una secreción intestinal muy utilizada en perfumería. El último trozo de ámbar gris que alguien encontró, porque normalmente eso aparece en las playas solidificado, hecho una piedra, pues quiero recordar que le pagaron al señor inglés que lo encontró 40.000 euros por un trozo de ámbar gris. Es utilizado en perfumería como fijador de los aromas. Es muy efectivo. Lo que pasa que hoy en día, lógicamente, no se puede utilizar por el acto de protección de las ballenas, ¿verdad? En definitiva, En el corazón del mar es una estupenda película que nos presenta a los balleneros tal y como eran, que no eran esos monstruos que muchas veces se nos quieren hacer ver. Hay que comprender que en aquella época dependían de la grasa de las ballenas para iluminar las ciudades, del aceite de las ballenas en todos los países del mundo, incluyendo en España. En España también había balleneros que salían a buscar ese aceite, ese saín, que es como se llamaba el aceite de ballena en España. Os recomiendo a todos que la veáis. Hay cosas que quizás estén un poco exageradas, ¿no? Hay gente que me ha... Amigos que han visto la película y me dicen oye, ¿y el cachalote no se ve demasiado grande? El cachalote no es que fuera muy grande, que probablemente lo fuera. Es que el Essex, eso no se explica en la película, era un barco pequeñito. El Essex debía de tener 16, 18 metros de eslora como mucho. Insisto, es una novela, es una película estupenda, es la historia en la que se basa Herman Melville para escribir Moby Dick y es una obligación para cualquier amante de la aventura del mar. Y nada más por hoy. En el próximo videoblog seguramente vamos a hablar del Kursk. ¿Os acordáis de la tragedia del Kursk, verdad? Pues vamos a hablar del Kursk y posteriormente haremos uno dedicado al Arca de Noé. El Arca de Noé desde un punto de vista náutico, sin entrar en cuestiones religiosas, ¿no? A mí el tema del Arca de Noé me divierte muchísimo por cosas que ya os comentaré en el videoblog. Que paséis un domingo estupendo con vuestra familia y espero que nos vemos pronto, ¿de acuerdo? Abrazo marinero a todos.